Hola mis queridas pandillas, es un verdadero placer estar otro día más aquí con ustedes, ya sé, están hasta allá. Me encuentro lejos de la cámara porque el día de hoy es día de broma. Así es, Puchi se encuentra ahorita allá arriba, empezando la mudanza y ya tiene días diciéndome Oye Puchi, ya hay que mudarnos, se nos va a venir el tiempo encima, bla 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 bla. Ya saben, cosas que hacen las personas responsables, mismas cosas que no hago yo amigos. Hay que dejarse fluir, todo tiene que salir bien amigos. Y bueno pandillas, justo en este momento la Puchi se encuentra guardando todas sus cositas en cajas para la mudanza. Llámese maquillaje, llámese zapatitos, llámese ropita, todas sus cositas como que muy valiosas para ella. Yo creí con mi Puchi que el día de hoy iba a contratar a alguien que viniera para hacer la mudanza. O sea, iba a contratar a una persona específica para hacer la mudanza y llevar sus cosas hacia el departamento nuevo. Sin embargo, no lo hice, aunque yo le dije que sí lo había hecho. Así que pues ella está con la ilusión de que efectivamente empezaremos con la mudanza, pero no será así. Será una gran y hermosa broma. ¡Gracias! 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 Yo todavía que íbamos a voltear así. ¡Hola, mis queridas pandillas! ¡Hola pandillas! Es que vi mucha risa. Es un verdadero privilegio tenerlos... ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Alguien chido? No fui yo. Es un verdadero privilegio tenerlos un día más aquí con nosotros. Aquí tenemos a la obsesiva de la mudanza. ¡Puchis! Amor, vas a ver que se nos vaya el tiempo y tú no vas a guardar tus cosas. Yo después consigo algún amigo con una camioneta que me ayude a mudarlo. Mismo es bien poquito, pero lo cuido si exageran. ¿Zapatos? ¿Qué es esto, amor? Es una exageración, mira, hasta la caja está rompiendo Sí, no, no ¿Y todo eso qué? Esto es para donar ¿Todo esto? Sí Lo voy a revender en el mercado negro No, 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 no Es para donar por ahí, por el chacillo Ay, amor, ese ruido Yo no soporto ese ruido Ay, 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 ay Pandillas, hay ruidos que yo no soporto Pero cañón, me hacen sentir algo horrible Ay, Paola, déjame hablar, por favor Ya Paola, es bien molesta, Paola Amor, es que vienes cuando estoy trabajando Puros ruiditos, puras molestias Yo no soporto cuando alguien toca así, por ejemplo, un cristal con su dedo Así como Exactamente Y bueno, arenas ¿Qué opinan de que ustedes se quedan aquí a vivir solas en esta casa? Ay, papá, no digas eso Llévalos contigo Ay, esta sonza Y pandillas, pues a mí ya me urge cambiarnos De hecho, estuve viendo unas imágenes súper padres Que son departamento antes y departamento después Y se trata de que ponen cómo se veía el departamento antes Y ya remodelado y se ve súper padre O sea, la gente con creatividad hace cosas increíbles Y bueno, mis queridas pandillas Ustedes nos han pedido desde hace mucho tiempo Oigan, ¿por qué ya no hace...? Mira, sigue ¿Es neta? O sea... Ya, ya, ya En el mero coco, ando bien irritable hoy Ustedes en los comentarios han dicho ¿Por qué ya no hacen vlogs? ¿Por qué no vlogs? Lo que pasa es que hemos estado en cosas de mudanza En cosas de proyectos Y ni modo de enseñarles lo clásico que... Aquí comiendo Aquí echándose el licuado Aquí en el gimnasio Aquí durmiendo Aquí teniendo la relación Ah, eso nunca lo hemos enseñado Ya ahorita que empecemos con este nuevo proceso Esta nueva etapa de nuestra vida Pues ustedes ya volverán a ver los vlogs súper chidos Pero decidimos el día de hoy grabarles un vlog Un vlog así casual, sencillo de nosotros Mudándonos Bueno, más bien de puchis mudándose Porque yo no lo he hecho Yo he estado muy ocupado Y no tengo tiempo para andarme mudando Así se los pongo Y bueno, bueno Yo ya estoy guardando mis zapatos Que es como que lo más fácil de guardar los zapatos Los que sí me quedo Y los que se van para donación Y maquillaje por aquí Y maquillaje por acá O sea, ¿tienes ya todo tu maquillaje guardado? Sí ¿Pero qué? ¿Tienes como tus básicos? ¿O qué? ¿Afueras para usar? Sí, los dejo para los que son todos los días Pero en realidad O sea, si lo ves así es poquito maquillaje Aquí, amor Se los juro, pandillas Que hay fácil 30 mil pesos en maquillaje No, más Es poquito porque es carísimo el maquillaje Pero hay muchísimo dinero en maquillaje Pero hay personas que tienen así cajones y cajones Yo una vez vi un video de Rosy McMichael Donde enseñó una parte de su maquillaje Y su video duró media hora Media hora enseñando y yo Pandilla, les quiero decir que yo soy fan De esa youtuber que no sé pronunciar su nombre Rosy McMichael Bien lo dijo Puchis Porque yo no sé mucho maquillaje No soy fan del maquillaje Sin embargo, he visto sus videos Porque me gusta mucho Como hace sus reseñas Revisa las cositas Y va viendo desde la cajita Así minuciosamente Te dice totalmente lo que ella piensa Ah, chido, me gusta Saludos, Rosy Sí, a mí también me gusta mucho ¿Te puedo llamar Ros? ¿Ros? Le voy a llamar Ros Saludos, Ros Bueno, amigos Entonces, pues Puchis sigue empacando En un ratito ya llega la mudanza Para llevarse tus cosas Necesitamos que lleves más cosas, amor, eh Para pagar un viaje, aunque sea Ay, es que ayúdame Amor, queda aquí en lo suyo O sea, sí te ayudo ahorita Pero estoy un poco... Es como... Ah... Cuando Puchis llevamos de viaje Yo le arreglo las maletas del viaje a Puchis Es como si fuera un bebecito Así te voy a decir Es como Puchis Y mi cepillo de dientes Puchis Y mi loción que ibas a guardar Puchis Y el desodorante Puchis Pues con esas ayudas Mejor no ayudes Y ya que nos divorciamos Es que hace un calor cañón Les quiero contar lo que ha pasado Ay, Puchis, neta Amor, es que estoy video-vlogueando Y no dejas de hacer ruido Ya puedo A ver, miren, te viento Siempre me meto para sellarlos A ver, miren, te viento Vamos a envolver Vamos a mandarte en mudanza Ustedes viven esos videos Que hacían de 24 horas Enviándome en paquetería Cosas así Era falso Sí, claro Es imposible No, no, deja eso O sea, es imposible hacer un video así Es súper peligroso Ya pues me des Niño, ya No te vayas a sentar en la casa ¿Qué? No te vayas a sentar en la casa ¿No? Sí, está sentado No, mi amor ¿Por qué no te abres? Uy, amor Aguas ¿Qué hiciste? Nada Estaba sentado Nada, coqueta Estaba sentado, mi amor Ok, bueno Mientras Puchis acaba a hacer su mudanza Porque cada quien va a hacer su mudanza Lo he dicho Y sí te voy a ayudar De hecho, te estoy ayudando ya Al pedir que alguien venga Al estar ahí revisando Porque les quiero decir Que Puchis está armando sus cajitas Y ahorita la bribona se va con una amiga A tomar un cafecito Y yo me quedo esperando A que venga la mudanza A decir, suban las cosas A dar la dirección No, a dar la dirección del departamento Y todo eso Y Puchis Mientras Uy, me gusta pasar a tomar un cafecito En lo que estaba Les quiero contar todo lo que ha pasado Hasta este momento En donde no hemos grabado vlogs Como un pequeño resumen Rápido y furiosísimo, amigos Compramos Vepa Grabamos con Jukilop Grabamos con Fedecol Grabamos con Supertrucha Grabamos con Francisco ALV Grabamos con Katia Vlogs Le robaron las llantas a mi Jeep Empezamos el proyecto Dead the Magic House Compramos las llantas del Jeep Decidí hacer la cerveza perfecta Nos empezamos a mudar Y aquí estamos Ese resumen Ni en la secundaria lo hacía, amigos ¿Cómo checaron ese nivel de resumen? Toda nuestra vida en 3 meses Resumido en 20 segundos Chido Pues vamos a seguir con esto Y nos vemos ahorita Ah, les iba a dar un golpecito Pero mejor un besito así como que Oh, preciosas Oh, chiquitas Oh, no se crean Ya, pues ya Voy a dejar estar ¿Qué haces? Las pandillas quieren que respondas Las dudas que dejaste en el video Decían preguntas ¿Querías que Paola fuera tu sugar mommy? Sí ¿Ves todos los mensajes de Instagram? Sí ¿Cuándo vienen a San Luis Potosí? No ¿Le gusta estar sin cabello? No ¿Le pondrías a tu hijo Sergio? Sí ¿Cómo a quién besuqueaste? ¿A quién le fuiste infiel? ¿Y por qué fuiste infiel? Y todas las preguntas que quedaban como dudosas Tuyas Más al ratito que se baje un poquito el calorcito Y ahorita que regrese Puchis de su cafecito Se los contamos Les digo ¿Qué pasó? ¿En qué situación estaba? Y todo el flow Toda la actitud Todo el sandun ¿Quéo? Y bueno, pandillas Ya nos íbamos a ver al ratito Pero ahorita que está cerrando sus cajitas Puchis Me encuentro que hay hojas aquí ¿Qué onda con esto? Amor, son hojas Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué está ahí? Son hojas para hacer té ¿Y por qué llevas hojas para hacer té o qué? Porque esas son muy especiales ¿Quién te las dio? Una señora ¿De verdad? Sí, te lo juro ¿Y por qué te las dio? Una vez que yo iba a comprar cosas para hacer té Compré cosas, ¿no? Y esa me dijo Pero te voy a dar estas aparte Porque son muy especiales Hazlas hoy Pero nunca las hice A ver, ¿qué huelen? Ya casi no huele ¿Ahí huelen las ustedes? Estas son de té chay Hola, soy una pandilla Y sí huele rico esto Ah, qué rico, qué rico Sí, la pandilla huele rico Ahora sí Bye Bye Mis queridas pandillas Ya estamos solos Estamos ya en la intimidad La Puchis anda con una de sus amigas Tomando el cafecito Pero antes de hacer la broma Me quiero quejar un poquito Es un método de arreglar sus cajitas de mudanza Según ella, súper profesional Y dejó todo a medias Resulta que se le acabó la cinta de esta canela ¿Se le acabó la cinta? Bueno, no sé por qué le dejó de poner Y le empezó a poner otra cinta que se moja Que es como las que usan las cajas de cerveza ¿Han visto? Se le moja y así Y dejó todo aquí hecho un batidero Chequen esto O sea, este es un cerrado de puchis Miren esto, miren amigos Miren esto nada más O sea, me lo dejó como para que yo Terminar el trabajo sucio Así lo veo yo, amigos Entonces esta broma se la merece con todo Les platico de qué va esto Ahora sí que estamos solitos Y que me puedo explayar ¿Explayar se dice? Explayar Aquí atrás está el querido abuelo Saluda abuelo, por favor Hola Ahí está Para que no digan No, esto es actuado Ahí está la Paola grabándolo No, amigos Aquí somos auténticos Transparentes Somos gente seria Youtubers serios Lo que voy a hacer Lo siguiente es súper sencillo Como Paola estaba ya Que le hervía ahí La cabecita de Ya, ya hay que hacer la mudanza Ya, ya me urge Ya hay que guardar mis cosas Estaba ahí súper ansiosita Y al final me dejó la responsabilidad De hacerme cargo de sus cosas Para transportarlas Hacia el otro departamento Va a pasar lo siguiente Así va a estar la broma Se supone que yo contraté A unas personas de la mudanza Que encontré por teléfono Que no conozco Entonces ahorita puchis Ya me está hablando Me está diciendo Oye puchis Ya vente por mí al cafecito Porque quedé con ella De ir a comer Cenar con sus papás Entonces me agarraron las prisas Puchis Entonces llegaron los de la mudanza Y no me dio tiempo Porque llegaron un poquito tarde Los de la mudanza Subieron todas las cosas A su camioneta Como no me daba tiempo De acompañarlos al departamento A dejar las cosas Y asegurarme que todo llegara bien Pues se me hizo fácil Dejar la llave del departamento Que en el depo ahorita No hay nada Así que no se pueden robar nada Eso va a ser lo que le voy a decir Básicamente Les di la llave Se llevaron las cosas ellos Y entonces les dije Cuando terminen de dejar las cosas ahí Por favor déjenle la llavecita Al vigilante que hay ahí En los departamentos Donde vamos a vivir Y la broma es la siguiente Al rato que regresemos De comer cenar Porque ya es medio tardecito Comer cenar con sus papás Iremos al departamento nuevo A ver que todo esté bien Y no haber nada Entonces va a ser como ¿Qué onda? ¿No que trajeron las cosas? Sí amor Las subieron a su camioneta Debían estar aquí Deberían estar aquí ¿En dónde están? Vamos a preguntar abajo Al señor vigilante Seguramente él sabe algo Y el vigilante obviamente No sabe nada Porque nunca va a llegar esto Va a decir No a mí no me dejaron ninguna llave No vino nadie No sé qué está pasando Entonces voy a empezar Según yo a marcar A marcar A marcar A marcar Y puchis se va a quedar Súper estresada Esta broma va a ser Un poquito más cruel Porque no lo voy a decir En este video Que es broma Ella va a creer Durante algunos días Que se le perdieron sus cositas Hasta que este video salga Como que en público Ya se va a dar cuenta De ella De lo que está pasando Porque ustedes Cuando vean esto Van a ir directamente A sus redes sociales Que aquí les van a aparecer Y le van a decir Puchis te jugaron un bromón Así es Puchis te jugaron un bromón Ve el video que acaban de subir Velo Y bueno Por mientras aquí el abuelo Me va a ayudar a esconder Estas cajas en un cuarto Que es una vientre Que está ahí abajo Súper escondidita Súper guardadita Ahí les vamos a tener Porque pues como pueden ver No contraté ninguna mudanza Se me pasó Se me fue la onda Tenía muchas cosas en la mente Y así las cosas Vamos ya por Puchis Porque si no se nos hace bien Tarde para ir a la comida Cena Y vamos a pasarla chido Vamos a disfrutar Vamos a vloggear Y a bromear al mismo tiempo Nos vemos en breve Pum Mis queridas pandillas Como pueden ver Ya estamos aquí En la casa de Puchis Me acompaño Mike Por ahí está el abuelo Anda armando el dron Para darle Y chequen Tremendos perrazos Luca no seas grosera Tomás o Luca Lo rescató Mitzi La hermana de Paola Y neta que está En condiciones lamentables O sea a ver si podemos Conseguir la foto De cuando llegó aquí Si aquí le vamos a poner Una foto Luca o Tomás Estaba súper flaco Así sus costillas Tenían buen desarna Ya le vacunaron Le pusieron todo Y ya Chequen como está ahorita Y por ahí les va a aparecer La fotito De como estaba antes Y neta que está súper chido Eso que hicieron por Tomás o Luca Está súper chido Pero también Si rescatamos a Masha Así súper flaquita Ella es cruza de pitbull Que no paren la fiesta Con un callejerito Oye Eso es un insulto para mí Chequen ya están súper acá Potentón Masha Le pusieron Masha Le puso tu solita ¿Va Carlita? Por Masha y el oso Por Masha y el oso Amigos Y ella es tuca Anda media rara ¿no? Que no le hicieron a comprar Porque ay Me tiene miedo tú camo Ella era una perrita Y la iban a sacrificar Porque tiene una cadera dislocada Entonces mi papá dijo No pues hay que traérnoslo Es como displace de cada Ajá Y ya Luego se le sale así bien chistoso ¿Cómo le hace? Así como Mis queridas pandillas Aquí con la novedad De que Puchis Ni siquiera me preguntó Oye si se armó Lo de la mudanza Si llevaron las cosas Al departamento Ni siquiera me lo ha mencionado Pasé por ahí al cafecito Luego fuimos por nuestros amigos Y luego nos venimos para acá Y no ha mencionado Nada del tema Y pues ¿Qué onda? Ni siquiera le puedo decir Si todo bien O seguir aquí la broma La broma ya está hecha La broma ya está en curso Ahorita no está Se fue allá adentro No sé dónde ande Y en esa parte Allí andan acomodando unas sillas Y van a poner el asador ¿Por qué el papá de Pau va a hacer carne asada? La neta Él hace unas señoras carnes asadas Él fue la persona Que me dio como la receta De cómo marinar mis carnitas Y pues De esa manera Yo me convertí en el rey De las carnes asadas Y superé A mi maestro A mi sensei Y el papá de Paula Tengo que decirle señor Si está viendo este video Que yo soy el rey De las carnes asadas Lo superé No es cierto No, la neta Le quedan buenísimas Y pues Qué rico Ya tengo mucha hambre Ahorita se va a armar eso Y más al ratito Continúa la broma Cuando vayamos al departamento A checar que las cosas Estén ahí Y no van Ahorita también Andamos volando el dron Porque les quiero enseñar Que la luna se ve padrísima Este es el Miguel Siendo atacado por moscos Están comiendo todos los moscos ¿Sí, verdad? Sí Tengo la sangre dulce Bueno, ya saben que aquí El champ También aquí, ¿verdad? Es que Transpasan la ropa Y bueno, como ustedes saben Porque es el jefe El geniesazo Detrás de cámaras Se rifa como los grandes Donde se maneja todo Miren, mis queridos amigos Esto no es un focote No es su imaginación Es la hermosa luna Se ve chidísima, ¿no? Es de que hace mucho No veo una luna tan bonita No se ve igual en cámara Que con mis ojazos Mis ojazos azules ¡Ay, ajá! Suizos no se ve igual Se ve en vivo mucho más bonita Quisiera que estuvieran aquí conmigo Para poder apreciar esto Y decir ¡Ay, qué bonita! Puchis, las pandillas y yo Te tenemos que regañar Por algo ¿Qué? Dejaste según tus cajas De la mudanza Muy bien hechecitas Pero eran una cochinada Súper mal Sellada Súper mal Es que no pude sellarla, mi amor La cinta que me diste Está horrible Amor, estabas con otra cinta Y dejaste ahí todo a la mitad Me costumbo en trabajo ahorita Como que terminar de sellarlas Y luego mandarlas y todo eso Es que me diste una cinta, chau Uy, chis, ¿cómo va la carne? Bien, bien, bien Yo creo que ahorita Tenemos 20 minutos Y ya, vamos a comer ¿Sí? ¿Ya está haciéndola? No, todavía no Ah Chequen, amigos El carboncito Ya agarró ese punto blanco Súper cool Ese punto blanco Y dices Uy, 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 uy El asador del papá de Pau Es como lo doble Que el que yo tengo en la casa El que tenemos en la casa Es como la mitad De una mantecina Y tiene esta mantecina Chequen, pandillas, nada más Las carnes Y la variedad Que nos anda manejando El papá de Pau Para los que no conozcan Ese papá de Pau El doctor Juan Carlos Herrera Así es Así estamos Y pues en algún momento El doctor pues fue como el rey De las carnes asadas Luego llegué yo Me pasó su técnica Y como que la mejoré Y yo me gané el trono Entonces pues Algo que quiera agregar al respecto Nada, nada Felicidades ya Me ganaste todo No, pero en verdad Él me pasó su receta Pero chequen ¿Eso qué es, eh? Costilla Qué rico Mi granita Costilla De ternera Chorizo verde Chorizo rojo Y unas, este Costillitas Me falta Otro especial Especial para Sergio ¿Ah, sí? Se lo ha ganado Ey Porque soy el mejor Sí Es el consentido Ahí cuando escuchan los demás Por favor Aquí tenemos al consentido Soy el consentido del suegro Exactamente Señor, señor Sí, sí, sí ¿Qué me pasó? ¿Quién decía que era su favorito? Y de las luces de la ciudad Ahí está Y el otro falta Todos Hace rato dijo que yo el favorito ¿Eh? ¿Por qué? Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Pues ya verán el video Está grabado Hace mucho no veían ustedes a Mitzi Sí, mis queridas pandillas Chiquen Ya estoy una señorita Es una dama Dejó de ser una semillita Para ser una flor ¿Ves? ¿Y qué se me sirve A esa hora de medicina? ¿Sí? ¿Ya? Ya vas con el internado Casi Uh, viene lo bueno Esto es como lo que vomito Cuando no desayuno Ah, sí Cuando te dice Sus guacaritas De perro Vomita como perro Pablo vomita como perro Con todo respeto Que se merecen los perritos ¿Qué eres? Yo la he visto Una serpiente Guau Dios mío, ¿qué es eso? Una serpiente Guau Chequen pandillas Aquí está nuestra hija Que fue por 24 horas Nuestra hija, ¿verdad? Fue un éxito Pero ya hace videos para YouTube Así es Saquen el contrato Que nos firman Oye, ¿qué onda? ¿Por qué se me fue a mi? Magic House Ok, mis queridos amigos Tengo que decirles Que nuevamente Se ha dado el trono En primer lugar El papá de Pau Como el rey de las carnes Porque yo siempre Les pongo el mismo sabor Y aquí estoy probando Sabores diferentes Marinados diferentes Muy bien Y se rifó Se rifó durísimo Muchísimo, muchísimo Carlita ¿Qué tienes en la boquita? ¿Nabias? Oye, pero está muy chiquita Para usar eso ¿Andas buscando novio? ¿No? ¿Tienes novio? Muchísimo Oye, ¿y Paolis? ¿También se pintó los labios? ¿Anda buscando novio? ¿Vas a dar un beso, Carlita? ¿Sí se ve? Parece que comieron Como chocolate ¿Sí? ¿Estamos loco? ¿Qué pasó? Paola me molestó ¿Cuándo grabamos otro video? Cuando me firmes el contrato Que te dejé ahí ¿Ya lo leíste? ¿Lo checaste con tus abogados? No Mi mamá me va a checar Amor, estoy calzones Mis queridos amigos Aún no logro concretar la broma El día de ayer Después de ir a cenar A la casa de sus papás Ya regresamos muy tarde Y ya no pasamos al departamento El plan del día de hoy Y ahorita está cambiando puchis Es porque iremos al departamento A arreglar sus cositas A ordenar lo que ya mandó para allá Y oh sorpresa No hay nada Entonces estoy súper ansioso Porque no se me hace hacer la broma No se me hace concretar No se me hace coronar Entonces amigos Estoy esperando ya para irnos al depa Y que llegue Paola Y no vea nada Y pues ahí empezará toda la acción Ahí empezará todo el show Y ahí tal vez Paola llore Se ponga en posición fetal Y se le resbale el rímel Entre sus mejillas Mientras sobre de ella Se posa una regadera Y cae agua Así es básicamente Llorará en posición fetal Y como les dije ayer Porque ya pasó un día No le diré que esto es broma Hasta que se sube el video O sea en un par de días Más o menos Y ustedes le dirán En sus redes sociales a la puchis Oye no te preocupes Es broma Ve y golpea a tu puchis Golpea a Fichis Que hizo una mala jugada Y es el rey de las bromas Intentaré justamente Estar al pendiente Cuando se sube el video Con mi celular O con la camarita Para que pues ella Llegue y se vea la reacción Cuando se entere Que todo es broma Así las cosas Hasta este momento amigos Puchis Soy muy aburrido Ya voy Hagamos nuestra vida ¿Qué escuchabas eh? Doctor psiquiatra Psiquiatra Pero por ¿Por qué entres? Jatsy Así Lo vi porque Lo vi ahorita en Instagram Apúrale mi amor Si oye Pueden ver ahí El dedito de Puchis Que es muy largo Enséñalo Puchis por favor Ella tiene un dedo muy largo amigos Casi casi es un extraterrestre Este dedito largo Este Ya le dije que Le iba a pagar la cirugía Apúrale Mira voy No se ve un calzón Un rirris Bien pandillas A quien tenemos aquí Al bello Hermoso Y precioso Carlito Con zapatitos nuevos Así es amigos Y bañadito Así es Por fin Pudimos comprar ya las llantas Los rirris ¿A dónde van pequeñas? ¿Adentro? Adentro Adentro Ustedes corren muy locochonas Se nos escapa Adiós bebés Adiós nenas Estabas platicando algo Pero como salieron las bebés Se te olvidó Pues básicamente que ya hay llantas Y rines Está preciosa esta Pero la más preciosa Es esta belleza de nena Déjame ir por la llave mi amor Hola señor ¿Cómo estás? Somos del departamento Una pregunta ¿Ayer no nos dejaron la llave A un señor de la guardanza? ¿No me lo dijeron nada? No No me lo dejaron No te lo voy a invitar ¿Tenían que dejar alguna llave? Pues algo si me dijeron Pero bueno me voy a cubrir Que está ahí ¿Ok? Sí Igual todavía no han llevado ¿No? ¿Cómo? O sea todavía no traen las cosas ¿Cómo no? Pues ayer quedaron de traerla Yo creo que se desolvideja la llave Yo creo que lo más fácil ¿Pero ahorita vas a cubrir cosas o qué vas a hacer? No ahorita nada más Este Voy a cubrir como las de la compañera En el closet Y a pedralitas No hay cosas ¿Y las cosas? ¿Y las cosas? ¿Están buscando? No hay nada ¿Ellos quedaron? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pandillas, todo va Chévere, chévere, chévere ¿Para lo que hubieron? ¿No hubieran llamado? Chévere No hace nada A lo mejor no encontraron Y cuando estamos en esa calle No hayas señalado algo y ya no vamos a comunicar A ver que no Igual no te deseas ¿Vos no? ¿Alguien dice que probamos? ¿Quieres que yo mate? ¿No es claro? ¿Lobro leado? Ah, sí Se le puede aparecer Pero luego lo veamos Para el video Sí Aquí guarda la cámara Mis queridas pandillas Hay mucho eco, ¿no? Ya está mejor, amigos Pandillas, si ustedes recordarán que el día de ayer Puchis andaba haciendo la mudanza De sus cositas y así Mandaba presión y presiones Y decidimos grabar ahorita aquí en el departamento Porque la situación es la siguiente Vente para acá Resulta y acontece lo siguiente El día de ayer como Puchis Mandaba ya presionando Que ya quería llevar sus cosas de mudanza y así Yo contacté a unas personas que iban a hacer la mudanza Pero encontré su número en internet Y realmente el primero que salió ahí Fue el que marqué Y luego, luego, pues me puse en contacto con ellos Dijeron que todo chido, todo ok Y bueno, ya, ya quedé a una hora con ellos Luego Puchis ayer se fue con una amiga A tomar un cafecito Y yo me encargué como de entregarle las cosas Yo tenía que venir hasta el departamento A traer las cosas con ellos Pero llegaron un poquito tarde Y ya no me dio tiempo Así que, pues yo confié en ellos Y les dije Oigan, aquí está la dirección Un favor sote ¿Podrían llevar ustedes las cosas al departamento? Dejarlas ahí Les doy la llave Cierran al salí Y le dejan la llave al señor de vigilancia Ahorita que llegamos Fuimos directamente a vigilancia Y preguntamos por la llave Que según esto O sea, según lo que quedé con ellos Habían dejado Y nos dijeron No, pues no nos dejaron nada Entonces ya subimos al departamento A buscar las cosas que nos dejaron Y obviamente tenemos otra llave extra Y aquí la traíamos con nosotros La tenemos en el llavero siempre Puchis tiene una y otra Y entregamos nada más la de Puchis Ayer a los de la mudanza Y yo sorpresa amigos Ahorita que venimos a buscar las cositas Aquí de Puchis Sus cajas, todo eso No hay nada Y decidimos bloguearlo A ver qué pasa Yo no creo que se las hayan robado Estas personas O sea, no manches Está cañón, ¿no? Es muy mala suerte Que le roben las llantas, los rines Y luego, luego Sus cosas Y les quiero decir Y ustedes vieron Que en las cajas estaban Todos sus zapatos Todos sus tenis Todo su maquillaje Y uno suelta Suelta y sacos Entonces sería muy mala suerte Que cuando te pase No te estreses Aunque ya estuvimos marque Y marque a estas personas Y no responden O sea, como que suena Y entra en el buzón Suena y entra en el buzón Les escribí por whatsapp Y no me responden Aparece una palomita nada más Y pues Puchis está un poquito estresada Pero yo digo que no pasa nada Es que a mí siempre me pasan cosas malas ¿Qué otra manera de localizarlos? Alguien que conozcas Que los conoce Y nada O sea, si los ves ¿Los recuerdas? ¿Sabes quiénes son? Si los recuerdo Pero no O sea, no tengo ningún otro dato No sé de dónde está como su dirección O sea, me confié Y como me estabas presionando un poquito ayer Pues fue lo primero que encontré Les dije Neta que en un ratito En un ratito No me puse de acuerdo con ellos Y ahí ganó Pandillitas Ustedes aquí en los comentarios Díganos qué opinan al respecto Puchis necesita una limpia No, no es cierto mi amor Ahorita yo lo recupé Lo tenemos Ahorita Marco tiene que contestar No creo, la neta Yo no creo Que esas personas se hayan robado las cositas de Puchis Porque pues mucha mala suerte O sea, sí me confié más Pero bueno ¿Qué hace mi amor? Mira, esta continua Y no se pega No se pega Todo mal Ya, ya no puedo más con esta vida Ay, más valencia El más valencia El más valencia El más valencia ¡Gracias! 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 ¿No viste las reseñas ni nada? ¿Cómo reseñas? Pues las reseñas que te llenan en los negocios de buen negocio o algo así ¡No! Tengo que contestar porque si me contestaron la primera no creo que se está chueca ¿De dónde? No sé cómo son las cosas No, no tiene que contestar pero no, no te contestan y ya se arregla todo No pienses lo peor siempre Ayer hubo un salto al defecto Entonces ya casi me enseñaron, igual intentaron marcar y ya regresamos a las 12 de la madrugada Entonces lo que sí está raro es que hoy no me hayan marcado nada pero ahorita ya raro no pasa nada Se me echó toda la pared a veces por eso no se pegan Ayer ¿Yo por qué? Lo de tus cosas y eso no me has echado la culpa a mí ¿verdad? No, un poquito ¿Por qué? Porque te debiste a las hijas Amor, tú tienes que hacerte responsable de tus cosas yo te hice el favor y tú me estabas presionada y yo por teléfono dije ya vente por mí porque tengo 5 mis papás y no sé qué y yo te dije oye les dejo que se iban ellos solo las cosas y dijiste que sí o sea no me eché la culpa a mí no manches mis ideas pandillas ya pasaron 2 horas desde que salimos del departamento y no localizamos a las personas de la mudanza la puchis cruzando un poquito tristita molesta, incómoda, ansiota pero lo que le dije como con sus llantas de lo malo a lo bueno yo sé que es un gran golpe al bolsillo también lo de tu maquillaje y todo eso pero mira eso ya se amó las llantas ya están mis queridas pandillas les quiero contar que desde que llegamos puchis se metió entre las sábanas como que está medio dormidilla como que se mueve así y yo la conozco súper bien siempre que ella está como triste o medio deprimida se envuelve en las cobijitas en las sábanas y se la pasa toda la tarde así como que toda triste híjoles la verdad me está dando como un poquito de cosa llevar esta broma como tan al extremo de esperarme hasta decirle cuando se suba el video aunque por otro lado pues es el plan inicial y yo tengo como una teoría siempre tengas un plan apégate al plan y eso te llevará al éxito amigos yo sé que es súper cruel y ahorita ya me está doliendo el corazoncito un poquito porque realmente ella está pensando que voy a hacer ahora ya toda mi inversión en zapatitos toda mi inversión en maquillaje no sé que otras cosas llevaba ahí en la mudanza se perdió entonces está muy triste amigos pero bueno vamos a seguir con esto y un ratito más vamos a ver si le decimos o nos apegamos al plan a nuestro cruel plan y ustedes le dirán ya cuando el video se publique está cañón porque si voy a estar bien triste dos o tres días si es mucho tiempo que hago amigos vea los comentarios y dime ahí que opinas al respecto de esta broma si me estoy pasando de lanza que harías tú si fueras yo te apegarías al plan no lo sé tal vez al final del video le digamos porque mi corazón se rompe por ver su corazón rotito ¿cómo vas mi amor? estoy grabando eh las pandillitas pues esto y marque y marque y marque pandillas y no me responden y ya lo agregué a whatsapp y todo y me aparece una flechita como si el celular no tuviera internet o estuviera apagado no sé ¿te aparece foto? no, nada así la foto gris nada más pues ya después vamos a incorporar poco a poco tus cositas ¿va pandillas que no pasa nada? un like para animar a la puchis ya no ya aparte pues eh ah ya no no pasa nada mi amor pasan cositas materiales pero me pasan por las cosas malas o sea la camioneta luego esto y pandillas esas así como no sé no sé ni siquiera sé como qué hacer cómo puedo no sé aunque sea de así qué pasó ahí no tengo idea ah bueno pues ni modo mañana tenemos el vlog ¿no? y ahorita ya no hay nada que hacer pandillas si logramos comunicarnos con las personas estas pues ya les decimos qué onda qué pasó o si claro no pues ya en otro vlog ¿no? ¿tienes ánimo a hacer algo? pues ahorita no tanto que tengo o sea ni siquiera me estoy a gusto haciendo algo o sea trato de leer trato de escribir para ustedes para mi canal y no me concentro estoy así como de no puede ser no puede ser otra cosa más más o menos como cuánto calculas el dinero que yo no manches tanto con tus zapatos o tus tenis no manches no manches unos cien ¿tanto? sí porque tengo unos sacos de ocho mil y así el azul que te enseñé ese por ejemplo no manches ¿por qué te compras tan caros? ese es el único porque estaba muy bello ay amor ¿qué hacemos? o luego ¿sabes qué hacen? hacia todas las a los vecinos que van grabando a dónde van es imposible amor si no lo hicimos con las llantas ¿cómo crees? bueno ya ni modo mañana seguimos este vlog y por hoy pues ya ay me quedan ganados de yo ya no mi amor ya ay ya ya estás llorando ¿verdad? ya no ya bebé ya 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 ¿sale? ya tú estás bien ¿por qué lloras? porque me siento feo ¿tú estás bien? sí nos vemos pandillas ojalá y se solucione esto no sé qué vaya a pasar aquí les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y platiquemos más de cerquita todo el tiempo que ustedes quieran y pues no olviden que los queremos mucho y se quieren sorpresitas pero bueno este vlog sigue mañana ¿ah sigue? sí porque pues casi no grabamos si tienes razón bueno nos vemos mañana para que esté más tranquila bye ahorita se les salieron un poquito las lágrimas a Puchis sentí muy feo pero vamos a seguir con la broma porque pues el rey de las bromas acuérdense cuando se publique este video que va a ser como en dos días ustedes van directamente y le dicen a Puchis en cualquiera de sus redes sociales Puchis todo fue una broma no sé ahí le ponen algo y que yo soy el rey de las bromas porque si me rifé que neta que está sufriendo y yo también voy a sufrir estos días porque voy a estar media carizbaj como se acuerde de esto aunque al final de cuentas si a ustedes les pasa algo similar son cosas materiales amigos lo importante es que hay salud nos vemos guerra de bromas guerra de bromas seguramente después de esto se va a reactivar la guerra de bromas y bueno antes de despedirme acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales dale like a este video suscribirte al canal de amor eterno si no estas suscrito dale al botón suscribirse y una campanita pica en la campanita para que los videos te lleguen inmediatamente porque luego no solamente se necesita estar suscrito tienes que campanearle amigo dale campaneale comenta like dale ahora si nos vemos en otro capitulo mas bye amigos amigos esta llorando la puchis no se si se alcanza a ver pero esta llorando un poquito no manches le voy a dar unos abracitos aunque sea consolarla pobresita pobresita uy pandillas vos voy a consolarla aunque sea bye 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 llamo todo va a salir amor ahhh ahhh aun mas asas Jasmine chat y ¡Suscríbete!